Nosotros nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán, contando lo que tiene que ver justamente con el área de medio ambiente que tiene la municipalidad de Roldán. Estuvimos hablando con Brenda Saldívar, la colocación de nuevos puntos verdes para poder de esa manera también reciclar, para poder llevar adelante la conciencia ciudadana de poder depositar los elementos reciclables. El tema residuos, que si bien todo el año es un desafío, porque el objetivo es que cada vez podamos enterrar menos recursos, que todo el tiempo estamos haciendo eso, se intensifica el problema porque Roldán le brinda la posibilidad de veranear a un montón de gente, lo cual es hermoso, es hermoso que haya tanta gente que elija a Roldán para contactarse con la naturaleza, estar más tranquilos, descansar. Pero bueno, eso impacta de forma directa en tránsito, en ruidos molestos y en residuos, pero sin duda. Entonces, bueno, nos fuimos como armando para contener un poco la situación desde el lugar de la sustentabilidad, no solo desde reforzar cuestiones de servicios básicos. Así que bueno, estuvimos instalando en esta semana primera del año, tres islas nuevas de separación, perdón, cuatro, en el barrio Los Aromos, Santa Teresa, Santo Domingo y en tu lugar. También estuvimos sumando estaciones de papel en cuatro reparticiones municipales, ya la teníamos acá en nuestra Secretaría de Calle Rioja, los vecinos en cualquiera de estas estaciones pueden acercar también papel. Y bueno, no tiene tanto que ver con este impacto de residuos, pero sí son bastante molestas las colillas de cigarrillos, así que finalizando el año estuvimos con el Paseo López haciendo una campaña a través de la cual instalamos tubos colilleros con un éxito total y rotundo que se ve inclusive en la vereda de los lugares donde están instaladas. Y ahora, bueno, con pedidos de... Tengo casi 20 tubos colilleros pedidos, así que bueno, iremos viendo cómo los vamos haciendo. En relación a estos dispositivos de reciclaje, tenemos un mapa que está muy bueno como servicio en la página web de la municipalidad, en www.roldan.gov.ar. Y allí en el área de medio ambiente, creo que ya de acceso directo está el don de reciclo, pueden buscar y encuentran los puntos que les quedan más cercanos. Cuando iniciaron, había tres productos que se juntaban, hoy ya son seis, que son en uno de los contenedores botellas plásticas de todo tipo, o sea, no solo las botellas PET como era en origen, sino también botellas de shampoo, de crema de enjuague, de aceite, de vinagre, de bebidas, bidones, los bidones de cloro, bueno, todo eso puede ir en una de las campanas. Otra está asignada a vidrio, pero no es cualquier vidrio, o sea, las botellas como fue siempre, más frascos o cualquier tipo de vidrio que tenga que ver con este tipo de botellitas, botellitas de perfume, en fin, ese tipo de cosas en vidrio. Y después aluminio, que ahora le sumamos también lo que son los aerosoles, o sea, no solo las latas de bebidas, sino también las de aerosoles. Y las estaciones de papel, papel blanco impreso, de revista, de libros, cartulinas, así que bueno, porque muchos de los recuperadores que tenemos, que están trabajando en estos puntos, a veces algunos productos en particular, no solo los, o sea, algunos los reciclan directamente, pero otros los derivan a un mercado, teníamos hace unos meses atrás una gran falta de frascos en Argentina directamente, entonces bueno, ellos van ubicando estos frascos para a lo mejor emprendedores locales que pueden acceder a eso y que no lo están pudiendo comprar, por ejemplo, por vía internet. Así que buenísimo que se pueda hacer eso. Y por supuesto, o sea, nosotros cuando reciclamos, estamos evitando un primer paso que esté tremendo en lo que es la industria del consumo, que es el extractivismo. En vez de extraer desde la base, se pueden recuperar materiales que ya están circulando. Y eso también nos redunda en ahorros energéticos, ahorros de agua, o sea que es un impacto positivo, un beneficio ambiental. Y bueno, para los barrios que todavía no tienen dispositivos, ahora estamos cotizando un modelo de punto verde mejorado, porque los puntos verdes en su momento los hicimos con el Club de Huella y todos tenían una estética parecida, pero no estaba unificada. Y muchas veces no era algo tan bonito, la verdad es que queremos que todas las plazas se vean bien, la belleza contribuye al orden, contribuye a la idea de las ganas de cuidar un espacio. Así que bueno, estamos ahora cotizando un punto verde que empezaría a unificar la estética. Funcionalmente creo que va a ser mejor y vamos a empezar por colocarnos en algunos lugares que todavía no hay este servicio ambiental y después iremos mejorando de a poco todos los puntos existentes.